¿Qué me gusta si ya no me quieres? ¿Qué te gana mi tuverde llorando? Me arrancaste que en arma en pedazos y ahora en sollozos te dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida que la tienes prendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo quítame la vida y no me hagas sufrir No te vayas, mi amor, te lo ruego ¿Qué te quiero? ¿Quién los sabe Dios? Si tus besos es que son aquellos que venga la muerte y los lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento que me estoy muriendo de tanto dolor Que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te está matando No te vayas, mi amor, te lo ruego Que te quiero, mi amor, te lo ruego Que te quiero, mi amor, te lo ruego Si tus besos es que son aquellos que venga la muerte y los lleve a los dos No te vayas, mi amor, se sua No te vayas, mi amor